En el vídeo anterior de esta serie dedicada a la limpieza de audio vimos la importancia que tiene el saber analizar las ondas con el fin de poder detectar dónde se encuentran aquellas frecuencias que queremos eliminar. En este vídeo vamos a ver las herramientas que Adobe Audition pone a nuestra disposición para por ejemplo poder eliminar ese sonido tan molesto del telefonillo de casa que se cuela en el momento en el que estamos grabando música. Si grabamos eventos como por ejemplo bodas y bautizos es muy normal que el audio de nuestros vídeos contengan los sonidos de los disparos de las cámaras de fotos. Otra situación muy normal que se da en las celebraciones, conciertos y bueno también en bodas y bautizos es que el micrófono se acople con los altavoces generando este sonido tan molesto. Así pues ya que queréis contraer santo matrimonio unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante dios y su iglesia. Así pues ya que queréis contraer santo matrimonio unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante dios y su iglesia. Y bueno ya para terminar este ejemplo... ¡Oye! En este vídeo te voy a mostrar cómo es posible limpiar el audio utilizando las herramientas de Adobe Audition. ¿Estás preparado? Vamos a comenzar el tutorial y lo primero que vamos a hacer es importar nuestro archivo de audio al programa. Como en todos los programas de Adobe tenemos varias maneras. La primera es mediante el menú, nos vamos al menú archivo y pulsamos abrir. Seleccionamos el archivo de audio y pulsamos de nuevo en abrir. Otra forma de importar archivo es pulsando el icono abrir archivo representado por una carpeta. Al igual que antes se nos abre el explorador para que seleccionemos el archivo. Otra es simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón dentro del panel archivo y pulsar en abrir. Si estamos trabajando en Adobe Premiere y queremos editar un clip de audio en Audition es tan simple como seleccionar el clip de audio, pulsar con el botón derecho del ratón y elegir la opción de editar clip en Adobe Audition. En el panel editor nos aparecerá la forma de onda de nuestro clip de audio. En la parte de abajo de este panel tenemos los botones de reproducción donde podremos comenzar la reproducción pulsando el botón play o simplemente pulsando la barra espaciadora de nuestro teclado. Para parar la reproducción, bien volvemos a pulsar la barra espaciadora o su botón de stop. Tenemos nuestro cabezal de reproducción que podemos mover y colocarlo en el punto que nos interese. Si pulsamos en cualquier punto del panel editor, el cabezal de reproducción se colocará inmediatamente en ese punto. Con los botones mover cabezal podemos llevárnoslo directamente al principio del clip y con este otro botón nos lo llevaremos al final. Si dejamos pulsado el botón rebobinar, el cabezal se moverá hacia atrás el tiempo que mantengamos el botón pulsado y con el botón de avance rápido se moverá hacia adelante. Muy bien, todo esto lo estamos haciendo porque tenemos la herramienta selección de tiempo activada. Esta herramienta se activa por defecto y se encuentra en el panel de herramientas del programa situado en la parte superior izquierda. Por lo tanto, esta es la primera herramienta que vamos a ver. Nos ayuda a posicionarnos en cualquier punto del panel editor y también nos sirve para hacer selecciones. Si pulsamos en un punto de la onda y arrastramos el ratón manteniendo el pulso hacia una dirección u otra, podemos seleccionar una parte específica de nuestra onda. Las selecciones las usaremos para realizar efectos exclusivamente en la zona seleccionada. Fíjate que cada vez que hago una selección nos aparece el control de volumen que Audition llama HUD. Si realizo otra selección diferente, el control de volumen aparecerá dentro de esa selección. Si por cualquier motivo queremos que ese control esté fijo en cualquier zona del panel, lo arrastramos hacia la zona que elijamos, por ejemplo aquí, y si te fijas se activa el icono representado por una chincheta o fijador quedando de color azul. Con la chincheta activada ya no se moverá cuando realicemos las selecciones. Para volver a tenerlo de forma que se mueva con las selecciones, tan fácil como desactivar la chincheta. Puede ocurrirte, de hecho a mí me pasó y me volví loco buscándolo, que por cualquier motivo el programa no te lo muestre. Para hacerlo aparecer es tan fácil como ir al panel Vista y seleccionar Mostrar HUD y el controlador de volumen aparecerá de nuevo. Con este controlador vamos a poder aumentar o disminuir el volumen de nuestra selección, siendo una herramienta muy importante para la limpieza de audio como verás a lo largo de este tutorial. Vamos a continuar con el menú de herramientas y si te fijas están todas desactivadas, menos la de selección de tiempo. Esto es debido a que son herramientas que se usan en la visualización espectral. Si pulsamos, como vimos en el vídeo dedicado al análisis de onda, el botón de Mostrar visualización espectral, las herramientas que antes estaban desactivadas las tenemos ya listas para usarse. Vamos a ver cada una de ellas con ejemplos que es como mejor se entiende. Si reproducimos nuestro primer ejemplo, que ya os mostré en el vídeo anterior de esta serie, en mitad de la grabación de una canción se coló el sonido de un telefonillo. Vamos a reproducirlo y para ello me llevo el cabezal al principio y pulsamos el botón play. Lo primero que tenemos que hacer siempre es localizar dónde se encuentra el sonido que queremos eliminar. En este caso está muy claro, se encuentra en esta zona. Vamos a hacer un zoom usando el panel zoom que vimos también en el vídeo anterior y como puedes ver está compuesto por diferentes frecuencias, una bastante fuerte entre 400 y 600 Hz y las demás más o menos tienen la misma intensidad pero con diferentes valores de frecuencia. Para eliminar este sonido tan molesto voy a usar la herramienta pincel corrector puntual situado en el panel de herramientas con un icono parecido a una tirita o a un pequeño vendaje. Si lo seleccionamos como puedes ver se nos activa justo al lado un selector de tamaño. Con él vamos a definir el tamaño del pincel. Si nos llevamos el cursor a la zona de la onda para verlo, el pincel es un círculo que podemos hacer más grande o más pequeño. Es muy importante que intentemos siempre ajustar el tamaño lo mejor posible para obtener de esta forma un mejor resultado. Ajustamos el tamaño más o menos a 51 para borrar esta primera frecuencia y vamos pintando encima de ella como si estuviésemos en Photoshop. En archivos estéreos como el de este ejemplo solo tenemos que pintar en uno de los canales ya que la misma selección se irá copiando en el canal contrario. Al soltar la selección la frecuencia se eliminará quedando esa parte restaurada. Por eso tiene un icono de una tirita porque es como si sanara la parte donde aplicamos el corrector. Si con la primera pasada no se elimina por completo puedes repetir el proceso varias veces hasta conseguir eliminarlo. Si lo reproducimos vemos como hemos eliminado parte del sonido. Continuamos de la misma manera con las demás frecuencias de este sonido del telefonillo. Esta vez voy a hacer más pequeño el pincel y vamos borrando. Dando, si es necesario, más pasadas para dejarlo lo mejor posible. Una vez terminado de usar el pincel corrector quitamos el zoom pulsando en el botón de reducción completa que vimos también en el vídeo anterior y lo reproducimos para ver y escuchar el resultado. El siguiente archivo te será muy familiar si has grabado alguna que otra vez en una celebración donde hay fotógrafos cerca, como por ejemplo en una boda. Lo más normal es que el sonido de las cámaras se cuele en el audio del vídeo. En este ejemplo, el fotógrafo estaba justo al lado de la cámara. Sobre este archivo vamos a usar las tres herramientas que nos quedan por ver, que en realidad son la misma. Lo único que cambia es la manera en la que realizamos la selección. Con estas herramientas podremos elegir manualmente el área del artefacto que queremos eliminar. En nuestro caso, el sonido del disparo de la cámara. Usaremos una u otra según sea la forma de la frecuencia que queremos eliminar. La herramienta recuadro es la más simple y consiste en ubicar dentro de un rectángulo las frecuencias a eliminar. Pulsamos en un punto y manteniendo ese pulso realizamos la selección. Se nos habilita justo al lado un botón de invertir, que lo que hace si lo pulsamos es seleccionar la parte que queda fuera de la selección. Voy a volver a dejarlo sin invertir. Ya con esta selección realizada podremos a continuación aplicarle efectos para que solo tengan resultado en la parte de la onda que se encuentre dentro de la selección. El efecto que vamos a usar se llama limpieza automática y se encuentra en el menú favoritos del programa. Al seleccionarlo realizará un proceso similar al que teníamos con el corrector puntual. La diferencia es que usando estas herramientas de selección manual, la corrección puede llegar a ser más efectiva. Para eliminar la selección pulsamos en cualquier punto de la onda espectral. Y como puedes comprobar por lo menos visualmente se ha eliminado por completo, vamos a reproducirlo para ver el resultado. La siguiente herramienta es de selección de lazo, es igual que la anterior pero esta nos permite hacer una selección más exacta. Pulsamos en un punto y sin soltar vamos dibujando el contorno de las frecuencias que queremos eliminar. Una vez seleccionado, de nuevo le aplicamos el efecto de limpieza automática, menú favorito, limpieza automática. Y tenemos ya otro ruido de la cámara eliminado. Nos queda otro, este lo vamos a eliminar usando la herramienta de selección de pincel, este es muy parecido a la herramienta corrector puntual, pero fíjate un detalle, al activarla nos muestra el selector de tamaño y un selector de opacidad. ¿Para qué nos sirve esto? Con él vamos a ajustar cuánto queremos que actúe el efecto. Si queremos que la eliminación sea muy grande, nos llevaremos el valor lo más próximo a 50. Si nos interesa que el efecto sea más sutil, lo ajustaremos más cercano al valor 1. Yo suelo trabajar más o menos con un valor de un 20 o 25 por ciento y normalmente suelo bajarlo cuando tengo zonas muy conflictivas, como por ejemplo en situaciones donde el ruido se solapa mucho con una voz de una persona. En esos casos le bajo la opacidad más o menos sobre el 10 o el 15 por ciento. De todas formas, si tienes seleccionada una opacidad baja y en determinados puntos necesitas que el efecto sea más fuerte, si pasas varias veces por el mismo punto, la opacidad irá aumentando. Si después de pintar soltamos el ratón y realizamos una nueva pasada, la selección anterior como puedes ver se elimina. Para añadir más selecciones sin que la anterior se elimine, debemos mantener la tecla mayúscula del teclado pulsada. Nos aparece como puedes ver un símbolo más en el pincel y mientras tengamos esta tecla pulsada podremos ir añadiendo más selecciones y aplicarle el efecto a todas a la vez. Una vez que hemos terminado, soltamos la tecla mayúscula, vamos a favorito y pulsamos limpieza automática. Pulsamos en cualquier punto del espectro para quitar la selección y comprobamos qué tal ha sido el resultado. Dependiendo de cómo sea el sonido que vas a eliminar, te será más fácil usar una u otra herramienta y lo mejor es ir probando hasta dar cola mejor. Espero que te esté gustando este tutorial y bueno, hago aquí una pequeña pausa para recordarte que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Vamos a escuchar este otro ejemplo muy común en las conferencias, conciertos y bueno, como en este caso, en boda. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. El micrófono se acopla con los altavoces generando este sonido tan desagradable. Vamos a empezar a usar las herramientas que hemos visto para eliminarlo. Por ejemplo, el pincel de corrección puntual. Le damos una pasada y bueno, parece que no se quita. Como puedes ver, con esta herramienta no se quita y por muchas pasadas que le demos, estas frecuencias son bastante resistentes a eliminarse. Si lo reproducimos, podemos comprobar que sigue ahí. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Vamos entonces a usar cualquiera de las otras tres que vimos. En este caso, la selección es muy fácil si usamos la herramienta de selección de recuadro. Lo seleccionamos. Vamos a favorito, limpieza automática. Y como puedes ver, este sonido se resiste y no se quita. Vamos a seleccionar entonces la herramienta pincel con la opacidad al máximo. Y voy a hacer pasadas y pasadas como si estuviéramos fregando una mancha en una pared. Vamos al menú favorito, limpieza automática. Quitamos la selección y nada. Si lo reproducimos, comprobamos que todavía sigue ahí. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Nos damos por vencido ante ruidos como este? Bueno, ¿te acuerdas que al principio de este tutorial te expliqué para qué servía el controlador de volumen? Y que nos sería de muchísima ayuda para limpiar los sonidos. Con este controlador vamos a poder aumentar o disminuir el volumen de nuestra selección. Siendo una herramienta muy importante para la limpieza de audio como verás a lo largo de este tutorial. Pues bien, este es el momento de utilizarlo. Es tan fácil como hacer una selección, por ejemplo, con la herramienta de selección de recuadro. Y eliminar por completo los decibelios de ese sonido. Si lo reproducimos, comprobarás que por arte de magia ya no se escucha el acople en el audio. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Es impresionante. ¿Quiero decir con esto que podemos eliminar cualquier ruido de nuestros audios bajándole el volumen? No. Este sonido, si te fijas, estaba muy limitado en cuanto a frecuencia. Si el sonido que queremos eliminar es más complejo, como por ejemplo este donde se ha colado el sonido de un pájaro. Es muy importante saber interpretar los tipos de visualización de onda para... Si intentamos eliminar estos sonidos de la misma forma que antes, al ocupar muchos rangos de frecuencia, eliminaremos también frecuencias de mi voz. Y el resultado será este. Es muy importante saber interpretar los tipos de visualización de onda para realizar la edición de agua. Por lo tanto, este archivo habrá que limpiarlo usando las herramientas que hemos visto anteriormente. Pudiendo, en casos más complicados, usar varias herramientas una detrás de otra hasta dejarlo lo mejor posible. Por ejemplo, para quitar este primer sonido del pájaro, voy a hacer una selección manual con la herramienta lazo. Usando el efecto limpieza automática. Si nos han quedado algunos restos, como en este caso, podemos dar una pasada con el corrector puntual. Y ya por último, si queremos dejarlo todavía mucho mejor, voy a seleccionar esta pequeña parte que ha quedado aquí con la herramienta rectángulo. Y voy a quitarle el volumen. Si lo reproducimos, escucharemos el resultado final. Es muy importante saber interpretar. Este de aquí no lo voy a limpiar en este tutorial. Te lo voy a dejar a ti para que lo elimines. En la descripción del vídeo te he dejado todos estos archivos para que puedas descargarlo y practicar. Y bueno, ya me contarás en los comentarios cómo te ha quedado esta corrección. Estoy seguro que una vez visto este vídeo, pensarás que puedes eliminar cualquier ruido que contenga tu archivo de audio. Y eso no es cierto. Existen casos en los que las frecuencias del sonido que quieres eliminar se mezclan con la del sonido que quieres limpiar. Siendo imposible dejarlo completamente limpio. En estos casos lo que haremos es intentar dejarlo lo mejor posible. Si hemos grabado en el exterior un día de mucho viento, va a ser imposible que podamos limpiar ese audio y dejarlo igual que si lo hubiésemos grabado en un estudio de grabación. Lo que sí podemos es mejorarlo mucho y eso será lo que veremos en el próximo vídeo. Por lo tanto, si no quieres perdértelo, ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides dejar un like y compártelo para que más personas se unan a esta aventura. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.